¿Qué es la experiencia significativa que estamos trabajando en nuestra institución? La institución denominada El éxito empieza cuando siembra la semilla. Esta estrategia parte de cuatro necesidades principales. En primer lugar, las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno Nacional y la asistencia educativa desde casa. En segundo lugar, la escasez de implementos tecnológicos y el acceso limitado de nuestros estudiantes al Internet. En tercer lugar, la necesidad de flexibilizar los contenidos y los procesos pedagógicos de nuestra institución. Y por último, los efectos económicos ocasionados por el COVID-19 en nuestra economía y en la economía familiar. Como objetivo nos planteamos lo siguiente. Como objetivo general, implementar las huertas caseras y los minigalpones como estrategia que promueva el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Para reducir los riesgos o los efectos del COVID-19. Como objetivo específico, en primer lugar, organizar la estrategia de implementación de las huertas caseras y los minigalpones en cada uno de los hogares de nuestros estudiantes. En segundo lugar, desarrollar la estrategia de implementación de los minigalpones y las huertas caseras en los hogares de nuestros estudiantes. Y finalmente, valorar los procesos pedagógicos significativos implementados a través de las huertas caseras y los minigalpones en cada uno de los hogares de nuestros estudiantes. Este proyecto se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausberg, quien plantea que los procesos de aprendizaje se llevan en tres momentos. En primero, se utilizan los presaberes o los conocimientos previos que tienen los estudiantes antes de llegar a la escuela. El segundo momento es cuando la intervención del docente orienta y enseña al estudiante a llevar un debido proceso. Y en el tercer momento es cuando el estudiante lleva todos esos conocimientos a practicarlos dentro de su vida cotidiana. La metodología utilizada para esta estrategia inicia con un diagnóstico a través de unas encuestas y unas entrevistas que se le han realizado a los estudiantes y a los padres de familia. Seguido, los docentes, junto con los directivos, organizamos una cartilla maestra que tiene el paso a paso de lo que los estudiantes deben hacer en cuanto a las huertas caseras y a los minigalpones. Posterior a eso, los docentes desarrollamos las guías de trabajo basadas en esas unidades de la guía maestra y orientadas desde los conocimientos de cada una de las áreas. Y finalmente, pues está la parte de evaluación y seguimiento académico. En cuanto a las guías, se componen de cuatro o digamos cinco elementos. En el primer lugar está la parte de la introducción y un mensaje que se le da a los estudiantes de motivación. Luego parte desde las actividades A, que requieren el desarrollo de los saberes previos. La actividad B, que consiste en orientar a los niños sobre cada uno de los procesos que se van a llevar en los contenidos. La actividad C, donde los estudiantes aplican lo que han aprendido en las anteriores unidades. Y por último, que es la actividad D, donde se hace el proceso de evaluación y seguimiento a los aprendizajes adquiridos. En el proceso de seguimiento y evaluación lo hacemos a través de dos instrumentos. El primer instrumento es la bitácora, que lo llevan los estudiantes en sus casas, donde registran cada una de las actividades que realizan. Y el segundo instrumento, que es el portafolio de evidencias llevado por los docentes y los estudiantes también en casa. Para una mayor profundización sobre este proyecto, los invito a ver el video completo. La institución educativa Tres Esquinas Los Patios está constituida por 16 sedes educativas, ubicadas en el sector rural del municipio de Guabatá, Santander. Colegio conformado por 22 docentes, un directivo y 208 estudiantes en los niveles de preescolar a grado undécimo. Con una comunidad educativa de 450 personas, familias campesinas, que se caracterizan por el amor que le profesan a su tierra y a sus hijos. Comprometidos con la educación, partícipes y protagonistas de los cambios que desde el colegio se gestan. El proyecto pedagógico El Éxito Empieza Cuando Siembra la Semilla es un proyecto que nace desde el entorno estudiantil. Y lo proyectamos teniendo en cuenta las siguientes necesidades. La situación de salud a nivel nacional, regional y municipal, ocasionada por la pandemia COVID-19, nos obligó a suspender las clases presenciales y a enviar a nuestros estudiantes a trabajar desde casa. Situación que se dificulta en un alto porcentaje a nivel rural. La falta de recursos tecnológicos, internet rural, dispositivos móviles inteligentes que permitieran una educación asistida desde casa. También la necesidad de dinamizar los procesos educativos por medio de experiencias significativas basadas en el contexto y la realidad de vida de los estudiantes. Teniendo en cuenta estas necesidades, se planteó el proyecto con el objetivo de implementar las huertas caseras y minigalpones como estrategias que promuevan el aprendizaje significativo en la comunidad educativa Tres Esquinas Los Patios, disminuyendo los efectos económicos, sociales y educativos generados por el COVID-19. La importancia de este proyecto se basa en que nos permite flexibilizar, adecuar y transversalizar el currículo ante la nueva modalidad educativa, dando un giro muy conveniente que garantiza a nuestros estudiantes continuidad en los contenidos, calidad educativa y apoyo constante por parte de sus padres. Gracias a este proyecto hemos aprendido muchísimas cosas y la parte educativa no se ha descuidado, lo contrario, se ha fortalecido. Este proyecto nos ha enseñado a trabajar unidos en familia y a trabajar en equipo. Su desarrollo comienza con la consecución de los recursos para la ejecución, los cuales son aportados por la administración municipal, quien vio con buenos ojos esta iniciativa educativa. Es un proyecto pedagógico que involucra todas las áreas del conocimiento, que despierta en nuestros jóvenes y niños ese amor también por el campo, el trabajo en equipo, que rescata los valores, que rescata el trabajo en familia, que rescatan la importancia de volver a creer en el campo y en nuestros campesinos. Iniciamos con un diagnóstico para conocer de estudiantes y padres de familia su experiencia en el cultivo de hortalizas e implementación de galpones. Con estos resultados pasamos a la elaboración de esta cartilla guía, que contiene el paso a paso para la ejecución del proyecto. A cada estudiante se le entregaron dos pollos de 15 días de nacidos, un kilo de purina de engorde y seis sobres con varias clases de semillas. Con la orientación telefónica de los docentes y la cartilla guía, se inicia el proceso de adecuación de terrenos, construcción de minigalpones para la siembra de las hortalizas y el cuidado de los pollos, contando con los conocimientos de los padres de familia y mejorando estos desde la investigación en campo por parte de los estudiantes. Bueno, el proyecto es excelente puesto que han pensado en el bienestar de las familias del campo. Los docentes, con base en su experiencia educativa, realizan la articulación de áreas alrededor de la ejecución del proyecto, dando siempre continuidad a los contenidos orientados desde el Ministerio de Educación Nacional. Es así como desde la huerta casera y el cuidado de pollos, los estudiantes desarrollan el contenido de todas las áreas del conocimiento. Desde el área de matemáticas, la implementación del proyecto nos ha permitido poner en práctica muchos conceptos matemáticos. Por ejemplo, en el componente geométrico métrico, el cálculo de áreas, el cálculo de volúmenes, ellos lo han hecho de forma práctica. En la fabricación del comedero para las aves o la medición del terreno, ellos han tenido que usar herramientas directamente en campo. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros ver que el estudiante puede aplicar los conocimientos realmente y convertirse en un aprendizaje significativo. El proyecto Huerta Escolar y Mini Agricultura se plantea desde el ámbito de la proyección escalonada, que consiste en iniciar con la siembra de 15 semillas cada 15 días para mantener la productividad y que una vez terminada la producción, se recogen las semillas para continuar sembrando. El compromiso con mis pollitos es que uno es para el consumo de mi familia, el otro es para vender y poder comprar más pollitos. Para el seguimiento y evaluación del proyecto, se utilizaron dos estrategias. Los docentes evalúan nuestro aprendizaje por medio de la bitácora de nuestra huerta y mini galpón. Por el portafolio de las guías transversalizadas, donde los docentes archivan de forma física y digital las actividades desarrolladas por los estudiantes. Teniendo en cuenta las diferentes formas de evaluación, como son la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. A pesar que el proyecto es muy joven y que algunos procesos están en implementación, evidenciamos los siguientes resultados. El 100% de los estudiantes implementaron su huerta casera y sus mini galpones. El 20% de los estudiantes aumentaron el número de sus pollos. El 100% de los estudiantes ha continuado sus procesos académicos evitando la deserción escolar. Aproximadamente el 10% de los estudiantes han aumentado la siembra de hortalizas con fines comerciales, además de los compromisos pedagógicos. Con este traje que tengo le hago alusión a mi campo. Con mis pollos y mi huerta, cuidando sigo estudiando. Se han fortalecido las competencias ciudadanas, como el trabajo en equipo, la unión familiar, la responsabilidad, la autogestión, la disciplina y el emprendimiento. Siempre hace falta que una persona nos apoye o nos asesore, porque uno muchas veces se dedica a otras cosas. Y nunca piensa que puede cultivar tomates o toda clase de verduras. Solo esperamos ir al pueblo a comprar todo eso, y diría yo, contaminado. El proyecto ha garantizado la inclusión y la equidad para toda la población estudiantil. Otras familias del municipio se han motivado a hacer su huerta casera sin necesidad de tener un vínculo con la institución. Muy bueno, y para motivar a los niños que sigamos en el campo, sigamos cultivando nuestros productos, para no ir a la plaza de mercado a comprar. Además de los resultados evidenciados, se espera con este proyecto mejorar la calidad de vida de las familias, disminuyendo el uso de químicos en los productos. Como conclusión para este proyecto, podemos decir que es aplicable en el ámbito educativo, que garantiza el aprendizaje significativo, que permite de manera certera el desarrollo del ser, el saber y el saber hacer de nuestros estudiantes. Que en este proyecto se vincula a toda la comunidad educativa, y se garantiza continuidad y sostenibilidad. Además de eso, tenemos como valor agregado que los productos de la huerta y el mini galpón se convertirán en complemento nutricional para nuestras familias. Con la flexibilización del currículum y la adaptación de planes de área, garantizamos a los estudiantes el desarrollo de los contenidos estipulados en el plan de estudio. Es un proyecto que se puede aplicar en todas las instituciones educativas de Colombia, porque garantiza la continuidad educativa, garantiza el proceso pedagógico, y en años como este, en donde se nos obliga a trabajar desde fuera de las instituciones, es el más pertinente para darle a nuestros niños un año escolar lleno de éxitos y de conocimientos plasmados desde su entorno. Gracias por ver el video.